He trabajado durante más de 30 años en empresas importantes a nivel nacional e internacional y he implementado sistemas de organización. Así que hoy implementaremos uno que es sumamente importante y reconocido a nivel mundial y que me parece que es súper aplicable a cualquier organización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y que el día de hoy estés preparado, preparada para que hablemos de un tema muy interesante que es el método de organización y limpieza que va a revolucionar tu casa y tu vida por completo. Nos vamos a concentrar en la productividad personal, pero para eso vas a tener que aprender a liberarte del estrés con este simple sistema conocido como GTD, el método de organización que revoluciona a nivel mundial. Y es un sistema súper aceptado. Para mí es un sistema revolucionario que me ha permitido recuperar una sensación como de control en mi vida y también me ha permitido al mismo tiempo alcanzar los resultados que más deseo casi yo diría al mismo tiempo. Porque no solo implica cambio de hábitos, sino lo mejor de todo, también un cambio de actitud. Pero, ¿cómo aplicar este sistema a nuestro hogar? Yo llegué a GTD por necesidad. Tú sabes, porque ya te lo he platicado en otros videos, que me dedico a asesorar a empresarios. Lo que quería hacer era urgente. Fui con mucha madre, le llenó las cámaras, le llenó una limpia, seguía madriana. No decidió. ¿Qué podía hacer? Así que, y se lo habló de lo que sale él. Que el sendero del guerrero, que mi vida, 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 mi vida. Y lo intentas, y lo viste si no tenía trabajo. Pero después el paso para ser feliz. Es que sí es muy bueno. Y me dijo, no, 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 no. Soy chico, no, no, no. No, 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 no. Y la verdad, no, 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 no. Me parece que ya estaba tranquilo. Puede ser muy muy pequeño, pero no, 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 no. Todo ello para el logro de objetivos, pero este sistema me ayuda mucho a resolver mis necesidades, las necesidades que tengo de orden. Y si aún no conoces el GTD, en este video vas a terminar de comprenderlo y sabrás lo mejor de todo cómo poder aplicarlo de inmediato. Se trata de aprender y conocer este sistema, que te garantizo que es toda una aventura. Nada de acumular. Este es un sistema de productividad que ha traído ventajas a mi vida y es del autor David Allen. Y él nos propone cinco pasos muy interesantes. Número uno. Primero nos invita a que recopilemos, y para esto tendremos que anotar, todo lo que creemos que debemos hacer. Todo, todo lo que venga a tu mente. Así de fácil. Vas a tomar una libreta que siempre vas a llevar contigo, o en tu celular también puedes hacerlo, y vas a dar un recorrido por tu casa. Anota todos los pendientes por cada área, como si fueras un inspector, todos los pendientes que tienes por hacer. Y de paso, si ves algo que de verdad ya no lo quieres aprovechar, por favor, sácalo de inmediato. Todas las cosas por hacer van a estar anotadas en tu libreta, ya no en tu mente. Vas a anotar las cosas pendientes por hacer. Y el uso de esta lista va a ser el principio de un aumento en tu productividad. Dos. Ahora vamos a sentarnos, vamos a buscar un espacio cómodo con una tacita de té o de café, y ahora vamos a procesar o revisar nuestra lista. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Hace falta alguna acción? Si la respuesta es sí, describe cuál es esa acción. Si no lo vas a hacer, la acción que tú tienes en mente no te interesa, elimínala de inmediato. Por favor, sea honesto o sea honesta. Pero procesa de una por una y evita distraerte. La meta es revisar y solo dejar aquellas acciones que de verdad vas a hacer. También puedes empezar de las tareas más sencillas a las más complejas. Número tres. Organiza. Organizar es ubicar cada cosa en un lugar y decidir qué papel juega en mi vida y en mi organización. Así que cuando vas a organizar tu casa, vas a revisar los pendientes que tienen. Y esos pendientes se convierten en acción o en información a revisar. Número cuatro. Vas a revisar las acciones que has hecho. Y vas a planificar en pocas palabras, ejecutando las tareas que han sido asignadas. Para por último, cerrar el ciclo, el número cinco. Cuando revisas que se haya hecho lo planificado y como corresponde. Y te concretizas en esa lista para irla eliminando poco a poco. Son formas muy sencillas de establecer el orden en nuestra casa. Ten claro las cosas que tienes por hacer. Para eso define qué acciones requieres hacer. Y pregunta cuál es la siguiente acción. Quiero que tengas muy en claro que la suma de acciones, a eso se le llama proyecto. También hay una regla que quiero compartir contigo que se llama la regla de los dos minutos. Que de verdad es buenísima. Optimiza resultados. Si se puede hacer en dos minutos y está entre las acciones pendientes por realizar, hazlo. Hazlo ya. Esa es la regla de los dos minutos. Si lo que tienes que hacer tarda dos minutos o menos, hazlo ya por favor. Y esto mejorará tu productividad. ¿Te imaginas poder ver nuestro hogar marchando como debe ser y de una manera fácil? Últimos consejos. 1. Nunca dejes una tarea por la mitad. Acuérdate que lo que se empieza se debe terminar. 2. Evita la ejecución de dos tareas en forma simultánea. Por favor, di no a la multitarea. 4. Vive el momento presente. 3. Evita reprogramar una tarea. Por eso, solo vas a anotar las tareas que puedes realizar por día. 4. Mantén tu área limpia. Si algo sacas del lugar, guárdalo de nuevo. Si algo se ensucia, límpialo. 5. Tienes que aprender a decir no a lo que te distraiga, por más tentador que sea. Para esto tendrás entonces que recopilar todo lo que necesitas, recordarlo o darle seguimiento y centrarte en cada tarea. También es vital que asignes fecha y hora para hacerlo. 5. Estas listas de trabajo son las listas de acciones que tienen que realizarse. 6. Tienes que elaborarlas durante la noche anterior y revisarlas a la noche del día en el que estás trabajando. Y además yo hago una revisión adicional por semana. Quiero cerrar este tema haciendo énfasis que según los expertos, hacemos lo que hacemos porque creemos lo que creemos. 7. Pero dicho de otra manera, para poder hacer algo distinto tienes que encontrar una creencia que apoye tu nuevo comportamiento. Porque en la medida que nuestras creencias cambien, estaremos en condición también de cambiar nuestro comportamiento. 8. Si te gustó esta saga de para organizarme mejor, regálame un sí. Y es nuestra clave de que debemos continuar con esta serie de videos con diferentes sistemas de organización para que emplees o elijas el que mejor se adapte a ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. Déjame tu comentario de qué videos quieres que subamos, qué temas te parecen interesantes y prometo investigarlos para ti. Mi nombre es Blanca Mercado. Gracias por ser parte de mi vida. ¡Gracias!